En la industrial, voto. No me acuerdo mucho de la primera votación, pero sabíamos bien votar. ¿A quién votar? Yo creo que tienen que saber todos a quién votan. Para el bien de la Argentina y el bien de la persona. Ahora está muy mala la Argentina, que tendría que venir uno en el gobierno que sepa bien adelantar la Argentina, porque acá creo que no falta nada. Hay de todo en la Argentina. Así que tiene que haber un presidente que tenga un poquito de cabeza. ¿Por qué voy a ir a votar? ¿Por qué tiene ganas de ir a votar? Porque me gusta tener el voto para ayudar a todos a ver quién entra en la Argentina. Vamos a ver. Pero lo único que les pido es que sepan bien votar. ¿Cree que la democracia es muy importante para el país? A mí sí, es muy importante para el país la democracia. Que no falte la democracia. La educación ante todo, también. La educación y que sean todos muy felices. Cree que sean todos muy felices. La democracia.